Los años pasan deprisa La vida pasa, es un paso Un paso que dura poco Se van yendo tus sonrisas Tu historia se va borrando Haces un largo camino Paso a paso a tu destino El camino se hace andando Es inmensa la fortuna Cuando creas tu familia Es inmensa la tristeza Cuando acaba esa fortuna Vas creciendo y te vas yendo Desde el día en que se nace Vas ganando y vas perdiendo Vas llegando al desenlace ¿Qué hermosos son tus recuerdos De la vida que has vivido Tu familia Tu familia, tus amigos Es inmensa la tristeza Es inmensa la tristeza Cuando acaba esa fortuna Los años pasan deprisa Los años pasan deprisa Los años pasan deprisa Tu familia, tus amigos Y te vas a llorar Tu familia, tus amigos Un camino